Sale señores, estamos entre el grupero, mi querida Chacha, estamos con... ¡Con Chacha! ¡Coqueta! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espera, espera! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! Es que como estaba peleando con el Suchito, ¡grítame Suchito, ahora tú! Yo sé que no quieren saltar, mi crófono. ¡Coqueta! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Tonía Coqueta. Besos Mexicali, hasta lo más profundo de tu ser. ¡Niños! Estamos muy contentos aquí porque estamos en la fundación ¡Emanuele! ¡Emanuele! ¡Luis Ochoa! ¡Discúlpame! No te voy a poder hacer las preguntas intensas y profundas por respeto a todos los niños, pero ¿qué le queremos preguntar, Raúl? ¡Julio! ¡Julio! ¡Es un honor! ¡Órale! ¡Ay sí, ya te la cobraste, no le haces, no pasa nada! Pues ¿qué le podríamos preguntar, compadre? Ya sabemos, ya es como cliente de Tres Grupero, ¿Luis Ochoa ya a estas alturas ya tiene alguna grabación, algún tema en especial? ¿Algo que tengas preparado para la gente que está en su casita y que dice, que ya te ha mirado por acá entre el grupero y dice, no, pues Luis Ochoa, ya nos tiene algo para nosotros? Claro que sí, hace como tres meses grabamos una canción que es una composición de su servidor, se llama Ya me perdiste, también está un video oficial en YouTube, nos pueden encontrar como Luis Ochoa y los del Álamo igualmente en Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales. Y pues en un futuro, estamos planeando, ahora sí que en el 2007 empezar con todo, vamos a grabar nuestro primer CD, para que lo apoyen, estaremos subiendo nuestras canciones al YouTube, igualmente a todas las redes sociales para que nos estén apoyando. ¿Y por qué esa onda de los del Álamo? ¿De dónde surge todo ese rollo? Ah, porque un integrante es de Álamo Sonora, bueno, todos son de Sonora, bueno, ellos dos, él es de Sinaloa, él es de Guatabampo, él es de Álamo Sonora, pero decidimos ponerle los del Álamo, nos gustó. Los del Álamo, ¿cuál es su nombre? Joel Aguilar. Joel Aguilar, ¿tocas el? Bajo Eléctrico. ¿Y tu nombre es? Luis Leiva, y toco La Armonía. ¿Y tu nombre es? Vicente Rafael. ¿Y tocas? Requinto. Aparte, ¿no es cierto? ¡Ay, chacho! ¡Ay, cálmate! ¡Ay, ya, muchacha! Oye, Luis, este... Oye, te van a pegar. ¿A quién? La equivocación mía, como quieras, se tapa, pero es suyo. Oye, ese Luis, tú sabes que yo soy la intenso y todo, pero te puedo preguntar, algo profundo, así rapidito, sin entrar a doble sentido, ¿qué profundidad? Ay, digo, ¿qué profundo te ha sucedido en tu vida? Algo profundo. ¿Enamorarme? Perdidamente. Pero sí, enamorado, así cacheteando las banquetas, mandilaneando y todo el rollo. Sí, sí, sí me ha sucedido ya. Pero te has enamorado muchas veces, si nomás consideras que tienes un amor de tu vida. Es un amor de mi vida, estoy diciendo. Él tiene una... Tuve una novia de la cual me enamoré muchísimo. ¡Ay, niños, niños! ¡Ay! Pero ya pasó, ya. Pero ya pasó, ya se enamoró. Ya pasó, ya se enamoró. Entonces, ¿tú te enamoras y te enamoras? No, no, no me enamoré, me enamoré. Ahorita estoy sin enamorarme, ahorita sí, solo. Estás en break. Sí, sí. Oye, pero a ese desamor que tuviste, ¿ya le pusiste letra, ya le pusiste nombre y todo ese rollo? Ya, ya. ¿Y la puedes cantar? Sí, claro que sí. A ver, vamos a continuar con música, señoras, se van a quedar con la música de Luis Ochoa. Luis Ochoa. Y los del Álamo, Coqueta. Así es, así que no la cambie, somos tres gruperos de lunes y viernes a las tres y media de la tarde, 4.1 Televisa Mexicali, Besos Mexicali. Eso también, Coqueta. Él es Luis Ochoa. ¿Tú no le iba? Luis Ochoa. ¡Sí! Ya se armó.